Hasta cuándo De seguro no has visto la mitad de lo que he visto Pero como soy muy listo y nada de esto me aflige Mantengo mi frente en alto, no me importa en que te fijes He recibido aplausos, abucheos, caras largas Me he parado frente a un público que al llegar me da la espalda He asistido a eventos con cientos de auditores Donde solamente cinco son los reales espectadores Me he comido las verdes, las verdes y las pintón Y cuando casi se maduran retorno a la primera Es que hay que partirse el alma y eso muchos no razonan Que igual sigo haciendo rap hasta el día en que yo me muera Pues vivo en un país donde todo se hace por moda La moda es casi costumbre y la costumbre se hace ley Y aunque la ley nadie cumple y eso a nadie le incomoda Mientras tengo un beat y un lápiz y un cuaderno soy un rey Pues yo me mantengo firme y real en este arte MCTAC como T5, 7 musas mi estandarte Si necesitas apoyo aquí estoy para apoyar Vacilar, tripear tus temas y mi puño levantarte Y no precisamente porque seas el que más suena Sino porque el apoyo es el mismo pa'l que aporta Pero si vives el hip hop por moda y faranduleo Mejor vete pa' tu combo que el que es real es el que importa Yo sé que la vida a mi no me ha tratado muy bien Pero tampoco me ha tratado mal si es que te soy sincero Y si eres de los que piensas que si te ha tratado mal Solo enciende la TV y observa los noticieros Tienes casa, tres comidas y tienes cómo vestir Tienes hasta el envidioso que siempre habla de ti Sabes que cien te critican pero alguien te está escuchando Y de paso tienes tiempo de rumbear de vez en cuando Tienes altas, tienes bajas, alegrías, desilusiones Tienes enemigos, panas, amores y desamores Tienes momentos de gloria, fracasos y de caída Y tienes como a los problemas siempre encontrar la salida Hay que aceptar los insultos y los maltratos Hay que llenar nuestra vida de malos ratos Con la misma piedra y quedarse tropiezos La vida fácil me pida y espero que entiendas eso Hay que aceptar los insultos y los maltratos Hay que llenar nuestra vida de malos ratos Con la misma piedra y quedarse tropiezos La vida fácil me pida y espero que entiendas eso Cinco récord, paso en el vivo.